¿Qué es lo más importante para mí a nivel facial? Lo más importante para mí a nivel facial creo que es la piel. Una piel nutrida, tersa. Hidratada, joven, con luminosidad. La piel nos dice el 80% de la cara de una persona. Del ácido hialurónico lo único que sé es que sirve para hidratar. Es un producto que es más natural, es algo que tiene tu propio cuerpo. Notas que has mejorado, que te mejora la cara, pero no se nota que te hayas dicho nada en especial. Cuando voy al médico estético busco salir de allí siendo yo, pero con una cara más relajada. La naturalidad, la belleza natural. Verme más guapa, más atractiva. Lo que no espero es que me haga cosas que no me convienen. Que me aconseje en exceso, un tratamiento que sea exagerado. Lo que busco sobre todo son resultados naturales, entonces no me gustaría nada parecer artificial. Quiero sentirme yo misma. Salir del médico de estética y mirarme al espejo del ascensor y decir, ¡ay, mira, tengo otra luz!